Si tienes más de 40 años, que eres muy joven, igual que yo, muy joven, pero si tienes más de 40 o de 39, 38, ya no te salvas. Si tienes más de 40, este vídeo te interesa, porque te digo, últimamente he estado recibiendo una gran cantidad de correos electrónicos de personas que cumplen 38, 39, 40, 45, 50, 55, 60, y que se están empezando a jubilar o que ya se han jubilado incluso. Y hay una problemática importante. Una, bueno, las que se han jubilado ya no tanto, pero de 30 y pico, 40 en adelante, es la situación de que la experiencia ya no se valora para conseguir un nuevo trabajo. Al parecer los estudios empiezan a valer cada vez menos, o sea, la titulación empieza a valer menos. Tú puedes tener cinco carreras universitarias, tres másters y un doctorado, y eso no se refleja en el sueldo que te van a pagar, ni siquiera si te van a contratar o no. En algunos sitios sí. En algunos sitios donde un doctorado, por ejemplo, en investigación científica, en medicina, ese tipo de cosas, sí. Pero, por lo general, en la gran mayoría de trabajos, la excelencia en la educación y la cantidad de formación académica que tienes está cada vez valiendo menos en el mercado. Cosa que a mí no me gusta porque yo he sido profesor universitario en escuelas de negocios y estoy muy de acuerdo con la educación formal o académica, no sé cómo llamarlo. Sí entiendo las razones. ¿Por qué? Porque el mundo está yendo bastante más rápido de lo que va la educación formal. Entonces, uno ve que está 5, 6, 7, 8, 10 años estudiando y resulta que el mundo está yendo así y mucho más rápido. Y luego te gradúas y te das cuenta que no sabes nada de la vida laboral y tienes que empezar casi que de cero a aprender cómo va esto. Que va muy rápido y ahora con la inteligencia artificial hará un salto de velocidad impresionante. Entonces, hay gente incluso que está estudiando a la mitad de carrera y no sabe si cuando se gradúe realmente su carrera va a seguir existiendo o su profesión como tal porque la inteligencia artificial está empezando a sustituir gente en muchos sitios. Eso es un problema, pero tiene solución. La solución no es inmediata, no es fácil, pero hay que actuar. O sea, lo que no podemos es quedarnos esperando que el gobierno resuelva o los políticos. Ay, los políticos, madre mía del amor hermoso. Que los políticos resuelvan eso porque no lo van a hacer, no saben cómo hacerlo, no tienen ni idea. Y hablo en general, habrá uno en un millón que sí, pero los otros 999.999 no tienen ni idea de cómo van a resolver eso. Ellos tienen su sueldo fijo, perfectamente bien, y lo que van a hacer es ir dando ayuditas y cosas para que la gente no grite mucho y ya está. Pero eso no te va a resolver. Eso no te va a resolver el hecho de que tienes 45 años, por ejemplo. Empiezas a buscar trabajo y te das cuenta que no. Y cuando te preguntan la edad, uff, 45, no sé yo, si ya 45. Parece mentira, pero cada vez vivimos más años, gracias a Dios. Pero cada vez la edad empieza a ser un problema, más que una valoración positiva, porque tienes más experiencia, porque tienes una vida con mucho más recursos de formación interior, por la experiencia que te da la edad, todo lo que has vivido, todos los trabajos que has hecho. La forma de afrontar un problema es muy diferente de una persona que tiene 50 años de una persona que tiene 21. Es lógico. Entonces, pero ¿qué pasa? Que se está empezando a valorar mucho más el que pueda pagar menos la empresa. Obviamente, es eficacia, es rentabilidad. O se está valorando el hecho de que, como va tan rápido la vida, la persona que tiene menos edad, pues tiene más capacidad de adaptación a nuevas tecnologías y nuevas herramientas. Y eso perjudica mucho a la gente que está de, bueno, como te decía, 38 por arriba, no 39 ni 40, 38 o 37. Entonces, no hay una barrera. Depende de muchos variables, pero tú me entiendes. Y tú sabes si te puedes ubicar en ese sector en el cual estamos viendo que la vida está yendo a una velocidad bestial y no queremos ni verlo. O sea, no me cuentes nada del futuro porque no quiero saber qué va a pasar. Y no es la idea. Entonces, yo le estoy recomendando a todo el mundo que me escribe, oye, mira, no tienes, o mejor dicho, no dependas de un trabajo externo porque no sabes qué va a ocurrir. No sabes si esa empresa va a sustituir a muchísima gente por una herramienta de inteligencia artificial. No sabes qué va a pasar en ese sentido. Entonces, no dependas de buscar un trabajo, un empleo. Si sale, bien. Pero incluso por cómo va la vida, la inflación, la devaluación de algunas monedas, etcétera, yo no descarto y, de hecho, siempre recomiendo tener algo extra. Aparte, si consigues trabajo, bien, pero siempre tienes algo extra que lo ideal, y lo digo siempre, es generar con tus conocimientos, con tu profesión, un modelo de negocio paralelo a tu trabajo que te genere dos, tres mil dólares al mes, que no es difícil y que te permita, si no puedes llegar con tu sueldo, si pierdes el trabajo, Dios no lo quiera, o si X que ocurra de este lado, aquí siempre tienes una entrada que te permite seguir viviendo o mejorar la calidad de vida, etcétera. ¿Cómo se hace esto? Suele ser simple, pero tiene su camino y tiene su estrategia. Pero suele ser algo simple. O sea, un psicólogo, por decirte algo, de cualquier profesión. Es que se cumple hasta con odontólogos. Obviamente, un odontólogo tiene que, a la hora de quitar una caries, tiene que meter el taladrito ese que es un poco antipático. Y eso no se puede hacer vía online ni por correo electrónico. Pero un psicólogo puede enseñar, puede crear una comunidad para que la gente aprenda a prevenir cosas de la odontología. Y esa comunidad puede servirte para tú monetizar cosas en esa comunidad y terminas seguro ganando más dinero de lo que ganarías en tu consultorio odontológico. Seguro, no tengo la menor duda. Cuando tú tienes una comunidad de personas que hablan tu idioma español, ponte que sean 5.000 personas, que por lo general van creciendo y son no 5.000, sino 20, 30.000 personas. Tú imagínate que por un dólar al mes, uno, un dólar, pues tú les das cursos para prevención, cursos para cómo cuidarse la salud bucal en los niños, o cursos de especialización para personas que están estudiando tantas cosas. O si están estudiando para que se gradúen, para ayudarles en todo sentido. O sea, tienes una variedad ahí de cosas que puedes ofrecer y que puedes dar vía online en tu casa sin ningún tipo de alquiler de despachos y empleados. No, no, no. En tu casa. Aprovechándote las ventajas de las herramientas digitales, de la inteligencia artificial, ya que nos va a quitar trabajo por lo menos también aprovecharla. Y eso se puede hacer. Y la puede hacer casi cualquier profesión de cualquier parte del mundo. En el pueblo más lejano, del país más pequeñito, donde tú quieras, o viviendo en Nueva York, en Madrid o en Londres. Da igual, donde vivas, con tal de que tengas conexión a internet, puedes crear algo así con tus conocimientos. Que los que tú tienes, no los tiene nadie más. Un odontólogo tiene unos conocimientos de odontología, pero tiene una capacidad y una vivencia y unas habilidades que no tiene otra persona. Somos únicos. Y eso que tú tienes, muchísima gente, más de la que tú piensas, lo quiere tener también. En todo el mundo. No pienses en tu ciudad o en tu país. No, no. Piensa en el mundo. Gente que habla tu idioma y que quiere o que le ayudes, o quiere saber lo que tú sabes. Parte de lo que tú sabes. Y para eso no hay que ser el gurú mega mundial. No, no, no. Es que con saber un poco más que las personas que te van a seguir, es suficiente. Suficiente. Si yo voy a crear una comunidad sobre bicicletas, reparaciones de bicicletas, yo no tengo que ser doctor en mecánica, ni mucho menos. Yo lo que tengo que tener es experiencia reparando bicicletas, saber cuáles son las marcas que funcionan mejor, las herramientas que mejor funcionan. Cuando pasa esto, hazle esto. Todo eso, seguro que hay gente que es muy aficionada a la bicicleta y que la usa también para trabajar, que le encantaría que le dieras toda esa información para resolver sus problemas, para sentirse que pertenece a un grupo. Y todo eso lo puedes monetizar. Imagínate, un dólar al mes, tienes 10.000 personas, son 10.000 dólares al mes. Y una persona que quiere aprender algo de odontología, de higiene bucal, de medicina, de leyes, de cantar, de pintar, de ingeniería, cualquier profesión. Siempre tienes gente, si le buscas bien, por eso te digo que hay que tener estrategia para saber bien cómo enfoco yo lo que yo sé y lo que yo he aprendido en mi vida, cómo enfoco eso, para que la gente que siempre va a ver, que quiera aprender eso o que quiera que les recomiende cosas, me busque y me consiga, eso ya requiere estrategia. Pero cuando lo consigues hacer, un dólar al mes a una persona para que aprenda cosas que quiere aprender, no es nada. Pero para ti, si tienes 10.000 personas, son 10.000 dólares al mes. Aparte de lo que yo te decía de tu trabajo y todo lo demás, que posiblemente en el trabajo no te paguen 10.000 dólares al mes. Entonces, estás ayudando a muchísima más gente de la que ayudarías en cualquier sitio. Lo digo por, fíjate lo que me pasó a mí. Yo era profesor universitario y en escuelas de negocios. Tú tienes en un salón de clases, en un aula, 40 alumnos, como muchos, 50, ponte, 50 alumnos. Ahora, yo en la plataforma de formación que tengo, tengo 33.000 alumnos, más de 33.000 alumnos. Más que la universidad donde yo daba clases. ¿Cómo me lo permito yo solo, desde aquí, de mi casa, sin ningún tipo de empleados, edificio? Nada. Porque utilizo herramientas online y entonces no ayudo a 50 alumnos, ayudo a 33.000 alumnos. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista ayudar, es infinitamente superior. Si lo veo desde el punto de vista monetario, saca la cuenta. Solamente con un dólar al día, perdón, al mes, un dólar al mes, saca la cuenta. Con cinco dólares al mes, saca la cuenta. Entonces, claro, cuando piensas eso, ¿qué importa la edad que tengas? De hecho, esa edad, si va paralelo a experiencia, en lo que vas a enseñar, excelente. Si tú eres abogado, psicóloga, artista, pintor, escultor, lo que tú quieras y quieres enseñar eso, ya a tu edad no importa, ya a nadie, no le tienes que pedir permiso a nadie. Lo que tienes es que saber muy bien qué va, a quién primero, a quién vas a atraer, a quién vas a ayudar, a quién vas a enseñar, a quién vas a llamar para formar tu comunidad y luego de eso, qué, a quién y qué le vas a ayudar o qué le vas a dar, qué vas a ofrecer y después cómo. Eso es una estrategia y cuando la aplicas y cuando eso empieza a funcionar, lo que vas a decir es ¿por qué yo no hice esto antes? ¿Por qué Javier no me contó esto antes? Y yo te voy a decir si te lo conté antes, métete en mi canal y vas a ver vídeos de hace tres años diciendo esto, esto mismo. Entonces, y cada vez que la gente lo prueba, lo monta y lo hace bien, como debería hacerse, es que no hay comparación. No hay comparación en todo sentido, como te decía, en el riesgo que es cero porque tienes no una mesa con una pata que sería tu contratante, tu jefe o la empresa que te contrata, sino tienes una mesa con 33.000 patas, si son 33.000 personas, que se te van tres, te quedan 32.997. Entonces, es muy seguro, es estable, ayudas a muchísisísima más gente de la que ayudarías de la manera tradicional y puedes trabajar hasta los 80 años si quieres, si quieres, o más, quién sabe. Entonces, no hay comparación, no hay comparación. De hecho, puedes trabajar ya no desde tu casa, sino de donde quieras. O sea, ya todo está online, tú puedes estar en otro tipo de vivienda, en tu trabajo, en la playa, bueno, en la arena de la playa no, pero en un apartamento, en la playa, te conectas allí y sigues con tu comunidad y sigues llevando todo adelante, sigues cobrando, obviamente. Entonces, eso te da una libertad impresionante. El tiempo, o sea, de tú poder disponer de tu tiempo, despertarte a la hora que te dé la gana. Son tantas cosas que te cuentan a veces, vendehumos, que te dicen, logra el sueño, la vida de tus sueños, y tal. Es verdad, pero no es porque esto, no, no. Lleva un trabajo importante, lleva una estrategia importante, lleva tiempo para formarlo, para uno aprender cómo funciona todo. No es así, ¿no? Porque en la sociedad instantánea que vivimos, lo queremos todo ya. O sea, hoy hago esto y mañana yo quiero ya mi yate. Y no es así. Tampoco para yates. Pero lo que sí te quiero decir es que si lo haces bien, digo, como te he comentado el orden, Aquí en qué y cómo. Lo sigo, tengo constancia, consistencia, voy aprendiendo en el camino y espero el tiempo que necesito para formar eso con seguridad, estabilidad, etcétera, no te quepa la menor duda de que lo vas a conseguir. No te quepa la menor duda de que sí vas a poder estar en la playa y ahí facturando sin problema. No te quepa la menor duda de eso. Pero no es tan fácil. Y aunque no sea tan fácil, es totalmente posible para casi cualquier profesión. Casi. O sea, de hecho, a mí me han llamado fisioterapeutas que tienen que tocar al paciente y tal y yo digo, bueno, obviamente no vas a hacer tratamientos, ¿no? De que la gente se lo auto haga en casa, que podría hacer. Pero puedes hacer igual. Puedes hacer una comunidad para prevenir, para saber qué hacer. De repente, si tú eres fisioterapeuta especializado en deportistas, pues mira, tienes una comunidad de deportistas para que eviten lesiones, para saber qué hacer cuando tienen una lesión, para saber qué alimentación. De repente, te invitas a un nutricionista o nutriólogo, dependiendo del país donde estés, e invitas a esa persona y creas allí también, pues eso, cómo hacer la alimentación y todo eso. Y cuando te das cuenta, tienes ahí una comunidad que te agradecerá de por vida que le ayudes con su vida, con su trabajo, puedes cobrarle esto. Un dólar al mes, si quieres. Pero claro, cuando tienes muchos, para ti va a ser un cambio de vida brutal. Y te digo, no tiene comparación. Piénsatelo. Piénsatelo porque es un cambio de vida. Es un cambio de vida de aquí a infinito, si quieres. Pero como te he dicho, es un camino, no es de inmediato. Es un camino que hay que ir recorriendo y el aprendizaje de hacerlo bien y mantenerse aquí arriba va a venir del camino. Eso es importante tenerlo en cuenta. Caminante se hace camino al andar. Esa es una frase pero muy sabia. Entonces, lo ideal, bueno, que empieces ayer por la tarde, si es posible. O sea, que ya tienes que estar en eso. Porque obviamente, mientras antes empieces, antes llegas, menos competencia tienes de gente a que haga lo mismo que tú y va a ser todo más fácil. Como si yo comprara una acción de Microsoft o Microsoft hace 15 años o 20 años. Nadie sabía que iba a llegar a donde llega pero claro, el haberlo hecho antes, actuar antes o el Bitcoin cuando costaba un dólar o qué sé yo cuánto y ahora cuesta treinta y pico mil o lo que esté. Es eso. Ahora es el momento de comprar esto a un dólar. Luego ya, dentro de dos, tres años, a saber cuánto cuesta en el sentido figurado. En el sentido de que ya hay mucha más gente, ya todo el mundo hace lo mismo porque mucha gente se quedó sin trabajo por la inteligencia artificial. Tantas cosas que no sabemos. Entonces, el momento para empezar es ayer por la tarde. Si no pudiste ayer por la tarde porque no hayas visto este vídeo, hoy, hoy mismo, ¿cómo empiezas? Pues empieza a responderte esas preguntas. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Qué? Todas estas cosas. ¿Que lo quieres hacer muchísimo más rápido? No pasa nada. En la descripción tienes un enlace que haces clic y ahí tienes todo perfecto para ti. Nos vemos. Y por cierto, luego de ir a la descripción y darle al botón, aquí te dejo otro vídeo que te va a ayudar bastante en tu camino. No te lo pierdas. Pero primero a la descripción que es muy importante para ti. Chao. Ahora sí.